Dijo Medina que había falta en la mitad de la cancha, tiro libre que va jugando Sebastián Llado con la tiro larga para Maicon Silva, peligro siempre, salió Saldani, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de punta de honesta apareció para marcar el gol justamente en el momento justo cuando el partido tenía Ituzangó como protagonista! La pelota al área rápida, se durmió Ituzangó y apareció Maicon Silva, notable el número 7, salió Saldani, lo atropelló, para mí le cometía penal porque le pegaba al hombre de punta de honesta pero la pelota fue mansa. Al arco del guardameta de Ituzangó, los festeja punta de honesta, se pone en ventaja al equipo Bellado cuando tenemos aproximadamente unos 18 minutos. ¡Está ganando el local Maicon Silva! ¡Cuándo no! ¡1 a 0 gana el equipo tricolor! Octavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Mérito indudablemente de Yadó, de Sebastián, ¿qué pase le puso a Maicon Silva? Quiso salir a buscar la pelota el guardameta, o mejor dicho, salió a buscar la Saldani, pero se quedó sin nada. Me hizo acordar a lo del otro día en jugadas diferentes, le pasó al guardameta de punta del este, que le cabecearon prácticamente las manos por parte de San Carlos. Ahora le pasó a Ituzangó, le cabeció Maicon Silva a la salida del guardameta Saldani y ahí llegó el tanto de apertura para punta del este, sin merecerlo porque estaba jugando mejor Ituzangó. Pero en el fútbol los goles no se merecen, se hacen. Gran pase de Yadó, le dijo a Maicon Tomá y hacerlo y Silva lo hizo y está ganando punta del este. Simplemente somos Radio San Carlos. Al córner que va a jugar Ituzangó, ya tenemos 33 minutos. Dentro que buscará sobre el área, buscar de cabeza a Camacho, entró Barilco. Soltaron con falda, le quedó a Camacho, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Ituzangó! Apareció Agustín Camacho, después de ganar Barilco de cabeza. Punta del este que intentaba tomar la marca, pero sin embargo, el 9 apareció como 9, allí justando lo que era su puntería, ajustando como todo Franco tirador, dejando huellas, sorteando rivales, ¡y Ituzangó del igual! ¡Dan 1 a 1! Octavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una linda aparición de Camacho que, como se dice vulgarmente en el fútbol, llenó el pie con todo y la mandó al fondo del arco, lo dejó sin chance al guardameta Juan Manuel Yadó para empatar el partido. Era una jugada que vino de un córner y que donde al rebote lo favoreció a Camacho, que la mandó al fondo y que puso el partido 1 a 1. Simplemente somos... Radio...